Bienvenidos a la plática con un café de hoy, que es una reunión comunitaria sobre desechos de productos de tabaco patrocinada con el equipo de salud en todas las políticas, H-I-A-P por sus siglas en inglés, de las ciudades Antacruz. Soy Nicole Lesden, soy una de las consultoras locales que facilita una iniciativa en todo el condado llamada Las Inversiones del Colectivo de Resultados en la Evidencia, o CORE, junto con Nicole Young. Hoy somos sus organizadoras y nos acompañarán varios invitados a los cuales presentaremos en breve. La sesión de hoy, al igual que otros eventos de CORE, se lleva a cabo de manera bilingüe, en inglés, con interpretación al español. Hoy, Peter Bichet nos está brindando la interpretación simultánea y Gisela Carrasco estará interpretando consecutivamente en este momento y también traducirá los comentarios y preguntas en el chat. Las inversiones del colectivo, resultados basados en la evidencia, es un modelo de financiamiento y un movimiento para elaborar salud y bienestar equitativo en el condado de Santa Cruz. Usando un enfoque de impacto colectivo basado en resultados que responden a la necesidad de la comunidad. Esto es una evolución donde hay diferentes cosas, la visión y la misión. Organizaciones no gubernamentales y tenemos ecuidad en el centro. Cuando estamos haciendo equitativo, queremos decir de que sea todo el mundo lo esté bienvenido. En condiciones que son para el CORE, la salud y el bienestar, estamos abordando cosas como justamente raza, salud y bienestar. Y con esto estamos promoviendo lo que es toda una estructura para poder justamente después tener una mejor respuesta y poder afrontar mejor este problema. Estamos tratando de eliminar justamente esa ecuidad, esa inequidad. Hoy tenemos un chat de comunicación. Aquí están viendo gráfico mostrando un poquito los diferentes brazos, ramas de este programita. Hay diferentes grupos. Estamos contentos de introducir los tres colaboradores. También está Tiffany White West, la gerente de sustentabilidad y acción de acción climática de la ciudad. También está Emily Nguyen, analista principal de administración de la ciudad y Tara Leonard de la agencia. Es una oportunidad de servicio de salud. Están muy preparadas y tienen varias habilidades para afrontar estos problemas. Entonces vamos a empezar. Vamos a hablar un poquito de la política, las normas sobre la salud. Salud en todas las políticas es una iniciativa que reconoce que los gobiernos locales y la salud de la comunidad. Y estamos reconociendo de que tiene que ser a la par de las condiciones del core salud y bienestar ambiente y saludable. Tenemos estas medidas. Tenemos estas medidas. Y no es fácil ver cambios entre la comunidad y que se toma años para poder hacer cambios. Tenemos estas diferencias. Tenemos esta diferencia de inequidades en la sociedad a través de diferentes institutos como el gabinete. Hay diferentes. Hay diferentes partes, digamos que hay que cambiar salud y bienestar, aprendizaje y educación por la vida, seguridad económica, prosperidad familiar, conexiones, ambientes, soldades y comunidad segura y justa y las viviendas. Queremos ver cómo podemos colaborar entre cada sectores y una agencia no puede hacerse uno solo. Cuando hablamos de salud en todas las políticas, no es solo la salud que tiene esa responsabilidad. Pero estamos tomando la decisión y la ciudad tiene también un papel en la salud de la de toda la gente, en la salud en todas las políticas. Entonces eso es lo que más o menos lo quiere decir la salud en todas las políticas es como una una manera, una estructura para ver un camino para tratar de resolver la inequidad. El concilio dirigió o pidió un subcomité también con los empleados de la ciudad y un plan de trabajo y en 2019 la ciudad adaptó una ordenanza para justamente a confrontar esta iniciativa. Tuvo mucha preparación, hacer trabajo en representación en diferentes comités y comisiones y tratar de hacer, preparar esa iniciativa y pensar en qué es lo que hay que hacer. También afecta el presupuesto y en otros proyectos específicamente sobre la salud en todas las políticas o también apoyo para esto. En 2021, el concilio también puso una resolución anunciando discriminación de sexo racial también. Y esto van a ser adaptado sobre las matrices de la de la de la de la salud. Tenemos varios concilios que están en el hoy en esta reunión. La exalcaldesa Brunner y Kalamantari Johnson también y han sido claves en ver esta implementación. Y este es más o menos el camino que se quiere llevar en cronograma para este programa. Con eso se lo voy a pasar a Emeline. Eso es más o menos lo que es la ciudad y salud para todos. Soy Emeline. Voy a ir a hablar del historial de lo que ha pasado. En abril de 21, el concilio a toda una resolución reconoce que los desechos del tabaco son una amenaza a la salud pública y del medio ambiente. Y se escribió una carta para la legislación local en la en el estado de California. Y en marzo de 2022. Se escribió una carta para por hallar para prohibir la venta de productos de fumar en un solo uso. O sea que más que todo, vender la venta afectando la venta de los cigarrillos sencillos. A diferencia de los un poquito como se hizo con los los vape recargables. Como resultado, Tara que está con nosotros. Recibieron diferentes presentaciones y comentarios sobre justamente esta policía. Estaba normas de política. Y entonces recibieron recomendaciones de diferentes entidades. Los empleados han recibido con el Comité de Health and Health Policies, incluyendo la concejal Watkins y diferentes personas claves de la comunidad que incluye el Departamento de Salud. Sebar Shores guardan nuestras costas para discutir cómo se iba a hacer esta este programa. Parte de la teoría es que queremos recibir también comentarios de la comunidad. Y entonces en abril quisiéramos recibir los comentarios de la ciudad y de la gente. Y por eso voy a pasar la voz a mi colega. Tara Leonard aquí. Antes que empezamos a hablar de las normas opciones de las normas diferentes. Cuando digo TPW, residuos de tabaco. Dicen que es mal para la salud, mal para el planeta. Cuando estamos hablando del cigarro, estamos hablando de la parte adictiva, que es la parte de la cola del cigarro. La mitad de la de la de la de la gente que se muere en el país tiene que ver con los efectos de los cigarros. Entonces vamos a hablar hoy. Lo que vamos a hablar es de las colillas a la final de su ciclo. Pero el tabaco es nocivo en cualquier etapa de que se está consume. Mucha ayuda requiere mucha agua para ser procesado y también es muy malo para la salud. Aparte hay que curar el tabaco, ponerlo, empaquetarlo, moverlo. Que no solamente causa problemas en las fincas, en donde se siembra, pero también sobre la gente. Y después que una vez que se consume esa parte nociva es que después que se bota la COVID la colita de caballo y ahí todavía hay muchos residuos y todavía ahí contamina nuestro suelo, nuestras aguas. Un riesgo para los pequeños niños. Y nadie es responsable sobre eso. Por eso estamos hablando de solita. Y las compañías justamente externas no hablan de eso y pasan la responsabilidad a otras entidades. Y hay una lista larga de todas las consecuencias sobre eso. Y después el desecho de productos de tabaco, TPW en inglés, siempre también provoca un rezago en el resto de la sociedad, sobre todo lo más afectado. Y sobre todo las comunidades de color. La comunidad es menos representada. Y los tabaco, las tabaquerías han hablado, han buscado de que esa gente sea afectado desde hace muchos años a través lo mentol y los tabacos baratos. Esto ha sido un, esto siempre se había pasado en el pasado. Entonces vamos a hablar de las partes en pro y en contra. O sea que no podemos, no podemos solamente relacionarnos con lo que la responsabilidad de uno o lo que hace uno. Hay que ser más para una comunidad. Y las tabaquerías en general no han hecho nada sobre la salud o modificar la legislación. Entonces por eso entran aquí estas diferentes normas y políticas. Voy a dar aquí un resumen de lo que ha pasado. Después podremos hablar más detalle. Aquí está un resumen breve que está, que la ciudad está considerando. No es toda la lista. Quiero compartir uno de los criterios. Queremos pensar en qué impacto tendrían estas normas. Hablamos de soluciones en contra corriente o bajo corriente. Ayuda solamente a limpiar. Cuando una vez terminas en las playas y los ríos. ¿Quién tiene esa responsabilidad? O sea, si estas normas o políticas afectan la tabaquería general o los individuos para pagar los gastos, el impacto. Hay 50 lugares donde venden cigarros en la ciudad. Hay 50 lugares donde venden cigarros en la ciudad. La mayoría son gasolineras, farmacias. La mayoría son gasolineras, farmacias, farmacias y farmacias, farmacias. Y donde un pequeño porcentaje viene de productos del parzal, del parzal, del tabacos. cómo se podría justamente cerciorarse de que se estén aplicando estas leyes hay una mejor política que otra cómo podemos tener cerciorarnos de que no nos van a demandar eso no afectaría también el turismo esto es un resumen rápido de lo que tenemos que pensar hay cuatro categorías grandes uno se prohíbe la venta de productos de plástico de tabaco de un solo uso o prohibir la venta de filtros de cigarros en solo uso prohibir la venta de aparatos electrónicos o prohibir la venta de aparatos de un solo uso o prohibir la venta de otros productos de tabaco que producen desecho de plástico ya tenemos una política en contra de eso lo que hay que hacer es tratar de ver cómo se aplicaría la más restrictiva vamos a lo que le describí las cinco políticas van de la que es más restrictiva a menos restrictiva mencionamos plástico porque justamente la cola de tabaco contienen bastante plástico cuando decimos prohibir la venta de cigarrillos electrónicos son los que se llaman los ISEX son hechos de plástico tienen remanentes de nicotina y además también tienen una pila entonces esos son tres veces nocivos para la salud y el ambiente se podría también prohibir justamente algunos tienen hay unos cigarrillos electrónicos también independientes como en vienen ya están vienen con su cartucho y una vez que terminas de fumarlo te lo botas lo usas una vez y lo botas y el del otro también se podría vender prohibir todo lo que son relacionado con los las ventas de cigarros como los encendedores esta es la vista del primer categoría vamos a mover vamos a seguir adelante la segunda categoría y después lo que se puede hacer es también hablar de la regulación entera del tabaco en el momento de que se venta este más que todo pone presión en los lugares donde venden el tabaco y que lo consideren como un un producto nocivo para la salud y debería entonces ser anunciado como tal como peligroso esto es como un esfuerzo de educación pública y justamente impidería de que hayan todos los desechos la pila de desechos que se ven normalmente y evitar de que la ciudad tenga que limpiarlo lo que tú ves uno en las playas en los estacionamientos todas las colas de tabaco y lo relacionado con los cigarros aquí vamos a hablar de justicia ambiental sobre la localidad y la densidad de vendedores de tabaco esto limitaría donde uno podría vender en el futuro esto no va a ser lo que no va a afectar nada pero en el presente otra categoría es las tasas de mitigación del tobacco product waste del famoso que estamos hablando en inglés en vez de mencionarlo en español y sobre los productos o sea la tasa de mitigación de los de BW sobre el tabaco productos de tabaco entonces se podría devolver los desechos donde uno compra los productos de tabaco entonces lo que sea el vape o los productos eléctricos de tabaco se procede regresaría donde uno lo compra esto no es una lista exhaustiva hay algunos lugares en California donde prohibieron todo la venta de cualquier cosa relacionada con el tabaco como se ha hecho ya en algunos lugares de California pero estas no son opciones que todavía se están considerando en el concilio de Santa Cruz sé que es muy rápido y hay mucha información pero voy a dejar esto sobre la porción de preguntas y contestas yo no puedo recomendar una 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 política o otra o normas ya que soy empleado del del condado ¿alguien tiene alguna pregunta para Clara o pensamiento? solo vamos a una dirección o podemos tener varias a la vez ¿qué tal se podría afectar también el concilio de Ojo que bueno que si podemos no tenemos podemos ser muy general en qué manera podemos abordar este problema yo no veo por qué no se podría hacer eso tiene que ver con el comité de salud para todos que tienen que decidir pero se podría hacer una combinación de varias soluciones efectivamente gracias por aportar esa sugerencia y podríamos efectivamente tener una discusión sobre la salud para todos sobre este programa y de que efectivamente se puede hablar de cosas en general pero también queremos cosas más en específico y nos ayudaría para tener mejor ya hay una organización que está ocupándose legal que nos está apoyando en esta causa y haciéndonos cónsul otra pregunta o pensamientos algunas preguntas sobre lo que se ha cubierto también si hay alguien de la ciudad puede y de la salud se pueden dar que nosotros nos ahorraríamos también bastante ya que no hay que limpiar con estas normas no habría la ciudad no tendría que invertir tanto en limpiar las calles y así que ve que también sería una ventaja no tener que gastar dinero en esto en limpiar para la ciudad y el condado y podrían contrarrestar el hecho de que no se está recibir impuestos cuál es la qué es lo que ha pasado la gente de puntos de venta se han quejado qué es lo que han escuchado claro que cada vez que le dices a alguien un punto de venta que le dicen que vas a restringir lo que están vendiendo no están contentos de hecho hemos hecho lo mismo con los cigarrillos con sabor hasta la tabaco hay una manera de hacer esa transición pero otra vez todas las 50 puntos de venta no son exclusivamente para tabaco ellos tienen otros productos si realmente se prohíbe la venta hay una o habría una fecha de implementación con cierto plazo donde ellos tendrían que justamente enforzar esta esto o tener subir las consecuencias bajo un tiempo largo podemos trabajar con ellos en una transición ayudándoles a hacer mercadeo y para poder ayudarlos a pasar esta iniciativa y hay algunos que sí les apoyan esta causa y que también sí hay lugares donde venden productos que no son nocivos para salud que quieren hacerlo correcto ellos también viven acá y ellos también tienen niños ellos también están afectados por estas colas y tienen perros y todo esto está afectado ellos también están de acuerdo y quieren modificar el mercado y los productos que sería una de las preguntas cuál sería el costo total y de poner también la parte ambiental en esta propuesta sobre el costo total hay un modelo económico un grupo de San Diego de San Diego y ellos están poniendo un modelo para tener una respuesta exacta sobre eso y estamos compartiéndolo con Parque y Recreo y todos los otros grupos que están afectados estamos tratando de obtener esos datos para podermos hacer un modelo y contestar a la pregunta que cuánto costaría no tenemos una respuesta directa y estamos trabajando en eso y no incluye todos los los cuestos sobre la salud gracias por la presentación le atinaste de que la gente son afectados tenemos incentivos similares con los proyectos de alcohol o cómo podríamos expandir si tenemos o algo similar como tenemos con la prevención de alcohol las opciones que estaban en la columna azul no perdón la verde hay otras comunidades que ya han puesto estas normas de impuestos en realidad no ninguna jurisdicción ha aplicado todas estas normas específicamente sobre evitar los desechos del tabaco pero por ejemplo en Watsonville si en 2019 se eliminó todos los productos electrónicos de venta de tabaco algunos han evitado la venta y del producto de tabaco y de los productos electrónicos le puedo dar una lista sobre eso cómo pueden contactar esas jurisdicciones para ver cómo les fue Beverly Hills Manhattan Beach ellos completamente prohibieron todos los productos de tabaco y hay un estudio que se está haciendo y vamos a recibir esos resultados de ver cuál fue el impacto no tenemos tampoco ningún no estamos agradeciendo o reconociendo a los lugares que están vendiendo los puntos de venta que lo están haciendo correctamente tampoco los estamos dando un incentivo o reconociendo un reconocimiento si hay ideas quieren compartir muy bien pero no no puedo pensar en ninguna jurisdicción que ha hecho esto la restricción sobre fumar en lugares políticos en lugares públicos si no se puede fumar afuera en diferentes lugares no se supone que tienes que estar fumando en el en el wharf o en el centro de la ciudad el problema es justamente cómo se aplica esta ley a cada vez que se van estos elementos al lado de la costa la gente si se está fumando y no debería en realidad pero no no está aplicado no podemos estar ahí a todos lados a todo el tiempo para justamente enforzar estas leyes no tenemos una cobertura para enforzar estas leyes aplicar estas leyes no sé como que como ha sido ahora y antes en los lugares donde han cambiado pero aquí siempre se viola esa ley me estoy preguntando si para saber cómo es cómo cambian las cosas antes y después cuando la gente este que hizo limpieza de la playa ellos podrían también compartir su resultado a lo mejor se puede utilizar esos datos completamente diferente pero por lo menos no podría ser para daros una idea es muy difícil hablando con alguien que haya hecho un estudio ellos se ocupan de río y de playas claro depende de dónde es que va uno dónde es que uno está haciendo esas encuestas te dice así a pesar de ver que a veces llegan y dicen ya nosotros limpiamos esta playa pero al final se dan cuenta que no que en realidad aunque se habían equivocado el lugar todavía quedan bastantes residuos que no es para mostrarles que no es fácil limpiar una una playa o un río pero no he visto todavía no he visto datos concretos acerca de esto y muchas veces lo irónico es que vimos que en los lugares donde no se puede fumar cigarros si les dejan en los en el los estoceramientos donde es que se ven más los colores de caballos y los productos de tabaco y por ejemplo he visto otros estudios donde justamente no he visto no tanto el volumen sino la calidad de los datos y en la ciudad adentro de la ciudad se han colectado 25 mil colas de caballo colas de cigarro solamente en el centro en una limpieza ¿tienes otras preguntas? sorry voy a seguir preguntando si eso es ok eso es lo que estamos aquí ok estoy realmente disfrutando esta conversación me wonder si hay alguna oportunidad y creo que hemos hablado de esto en el pasado pero no 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 hay una oportunidad una vez que ya la norma las direcciones ya están dadas hay una manera de hacer una una campaña complementaria artística me encia esta es una una tabla de surf a lo mejor se podría hacer con una un cartel con fibra de vidrio una oportunidad para que haya una comunicación una campaña de artística complementaria a estas estas pólizas y donde están en ese pensamiento me está preguntando a mí está preguntando a todo el mundo yo me encantaría esa idea en el 17 18 hicimos varios eventos en el museo lo trajimos unos disfraces de cigarrillo cola de caballo cola de cigarro hicimos una competencia de fotografía cualquier cosa que se pueda hacer a nivel de educación sería bienvenido no está en mi presupuesto por ahora si hay dinero dispuesto o que alguna organización quiera contribuir me encantaría hacerlo hay diferentes ideas como Rachel y otras personas otras colegas estarían contentas de hacer algo así el problema es quién va a pagar por eso y eso material se puede volver a utilizar si tengo tengo unas colas de cigarros también que es de tres pies que tengo mi garaje que lo podría compartir con todo el mundo en el consejo de artes también hemos pensado en ver cómo lo podíamos hacer sería bueno poner toda la la imitación de las colas en una basura y ver cómo se van rellenando con gente de educación se podría hacer una cómo se puede influir a nivel regional como hicieron en Watsonville cuando lo prohibieron los cigarros con sabor a tabaco y los prohibieron en Watson yo pensaba que la industria tabaquera los iba a reclamar pero no se ha escuchado nada hasta ahora estoy pensando que también en algunas escuelas en algunas regiones también lo prohibieron con propaganda así muy chévere esto no es aquí no solamente nosotros estamos tratando de hacer eso en en diferentes lugares se han tratado de también promover esta prohibición pero la mayoría del trabajo es justamente ya a corriente de río y ya pasada o sea que lo que ya se ha botado cómo limpiamos todo lo que se ha botado hay un programa eso es baiting algunos esos programas fueron eficientes pero también hubo vandalismo hubo un proyecto también en el malecón donde se diseñaron unos basureros bonitos pero la gente llegó y lo atropellaron y se terminaron en la playa en el mar por eso que estamos buscando más una una unas normas a contracorriente y donde esté más en nivel alto que no solamente sea implicado los los voluntarios y a nivel de impuestos se podría también ponerle más impuestos todavía a estos productos bueno estamos limitados por unas leyes estatales y en el caso de que se aprobara habríamos si se podría hacer pero y habría que cerciorarse de que el dinero solo se podría utilizar para recoger esos productos y es posible pero es muy complicado y es el concilio que podría decidir viste que hay también una preguntas u otros sugerencias en el chat ellos podían despertar sugeriendo en el chat que cita la parte de la policía venía otro los que ayudan lo que son que son ayudantes la policía podrían también ayudar a esto yo creo que ya no existen ya sabemos que la policía ya están sobre explotados y no tienen mucho tiempo para hacer eso está aplicando estás hablando de lo que es no solamente tanto una política de salud sino también de cómo se podría aplicar esta ley donde la gente se está fumando en los estacionamientos alrededor de los parques cuando no deberían yo trabajo para el condado y en realidad yo no digo nada porque es muy difícil y la gente puede ser volátil y no sabes cómo van a van a reaccionar y absolutamente el problema es cómo aplicar estas leyes otra pregunta antes que pasamos a nuestra próxima actividad tenemos una encuesta para ustedes describir lo que estamos haciendo queremos interactuar con la comunidad me gustaría sugerencias y preguntas lo pueden compartir aquí no más de dos minutos deberían rellenar esta encuesta y estas respuestas van a ser compartido con el comité para ser considerado para el concilio de la ciudad venga la próxima reunión pues pueden también cualquiera que quiere tener unas dos reuniones en el 18 y el 20 personalmente y pueden verlo aquí en pantalla let me know because I'll be bringing all sorts of stuff flyers and posters and all that sort of thing but if there's any specific things that come up let me know and I'll be sure to bring things that respond to that at those two meetings thank you and I will also add my email address as well to the chat if anyone has further questions en el chat está mi dirección de email si tienen cualquier pregunta y y y y y los próximos van a ser más informal más interactuado van a ser más con interacción con un par de mesas o any questions regarding this particular project and perhaps any questions that are about hyatt and so we're going to have some posters that's going to be posted on and folks can either submit some surveys or a sticker on the posters and that would help with that feedback as well and em i don't know if there's any tobacco retailers on this call are you going to be specifically reaching out to Va a hablar también sobre los vendedores de tabaco. Ya han sido invitados. Hemos colaborado con ellos con el Departamento de Economía. Si tienen organizaciones y hablen y compartan con su comunidad para que la mayoría de la audiencia posible esté al tanto de este problema, esta es su oportunidad para que sean parte de la solución. Y por favor, pidan a la gente que se ven, que venga. Gracias a los exponientes. Me pareció muy informativo. Gracias por la discusión. Gracias por la discusión y la. ¿Qué tal la oportunidad o la posibilidad de ser demandado? Que la ciudad sea demandada por la tabaquería. Claro que sí, es muy probable que va a pasar o por los vendedores mismos. Porque ellos saben que hay que empezar en el nivel local y después divulgarlo en. Entonces sabemos que también si lo logramos localmente, entonces después se expande más regionalmente. Entonces por eso que decíamos desarrollar unas normas para que ver, para ver qué es lo que es efectivo y que entonces una vez que funcione eso se va a repartir por el resto de la región. Y ese es el problema de ser un líder en. Cuestiones de salud. Uno siempre está dispuesto a demanda, expuesto a demandas. Gracias. Gracias. Aquí van a ser otras reuniones en el futuro. Donde la gente puede compartir su experiencia y los datos. Y ahí podemos compartir la experiencia de cómo ser, compartir datos. Para abril y junio. Y vamos a estar añadiendo constantemente diferentes eventos. Y lo último que vamos a hacer. Por favor, llenen esto. Llenen esta encuesta. Queremos, eso nos ayuda para ver cómo planificar las próximas reuniones y ver cómo nos podemos mejorar antes que se vayan. Bien, gracias. Gracias a todos los presentadores y a la traducción. Gracias. 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 Gracias.